En la parte de arriba, vamos a hacerlo lindo y hermoso Y vamos a arrancar de esta manera para que solo baile y disfrute de una manera especial Vamos a agarrar para aquí también, mira nomás que hermosa y linda rola Lo hacemos de una manera especial, lo hacemos de una manera linda Y queremos hacerlo para usted, José Cumbiambero, que le canten esas grabaciones de ese sonido Que comience el ritmo, mira Suéltalo, 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 suéltalo Ahí tenemos el grabador Venga pa' los choros, venga pa' los choros, venga pa' los choros Algo Rosario, Algo Rosario, aquí vengo a representar el pueblo y maldito barrio Llegaron los choros de Brox, uno, seis, siete, dos, trece Para el Chay Es el Tribalín, Cuqui, Osos, Osito, Danger Va pa' el Chino Mex, el Gasper El siete Para especial para el cara, el senador, el masacicario, el baile Feliz a toda la banda Sol, 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 sol Con sabor Lica, rica, rica, rica La pasta, rica Bueno, vamos a ver, vamos a roma Venga, venimos a bailar Venga, venimos a bailar Joder, rima La, ra, ra, ra Quien se te va a caer, venimos al gol, llegamos Venga pa' toda la banda Venga, venimos a bailar Venga, venimos a bailar Venga, venimos a bailar Venga, venimos a bailar C.'sasorri Jo Uriel Pinkheads Situante de pollo, famoso Chibou Ahí está para Julián Rivera, Gatito Ortega, Jensi Para la banda de la santa con nosotros Boomera Para el Pitcha Fr responded Hoy contigo próximo L���a rumba Last, 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 last High overload Venga, venimos a bailar Carmen Correa, con, rosario, cabenza Jorjito Rumba, bienvenido a mi bandito barrio Llegaron la chola de los que estamos contigo Es Anselo Manelgara Recordado, jamás olvidado Toda la perra vida Jorjito Rumba de coraza 152 23167 Con sabor La gente de la Trinidad de Pano Presenta Tisco Puebla La gente de Tlapa Guerrero en la ciudad de los casinos Atlantic City Allá en Nueva York Contigo Jorjito Rumba, bienvenido La, la, la Dale con sabor Dale con sabor, bienvenido Sal, sal, sal Sal, sal Dios conmigo, yo con él Al por delante y yo a traer Que ya no se esta noche pensarte El policial es el villano Venga para Iván Pidón, el Chuy Díaz Es el chaparro Spokey Under Es el Natalio, Jerry, Alex, Suárez, Rayito Venga para el peor show Es el Jaime Vitoriano Fabián Calleja Sabón Ya venimos, ya venimos y llegamos Esta noche contigo Jorjito Rumba Nos reportamos Dos metros, tres metros, siete puro Con sabor Boys, 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 boys Esta noche mi chamaco Con sabor para Brian Más dedicado para el Cora Ese bando Con el famoso Miguelino Maldito Flanco Chico, Chefe Ese capa el famoso Chucho Kevin Sosa y el patito Rubensito Para que venga el Xavi Todos los bolsas Con el Cora Nueva Rumba Para la familia Mirar Los amigos A reclar En el patito Llegó la gente de Guerrero La gente que controla La Villaniza En Castena Ese fecho Ven a producción En la de Asadera No tiene rima Menos villanotes Menos menos Jotalo Jotalo Chequichar Marcos En Vivo Verde, blanco, rojo El color de bandera Chona Somo el cero El salterrifando Aquí no te quieras Marchar Ese trivilico Rocky, osoncito Cielo, danger Ese chino Vexel, gasper, garas Conejo, spooky Sicario, spiky, spider Duende chino Y Ese viene toda la banduta De los cholos de luz Toda la 2.13 Chula, cuncia Chula, cuncia Ya llegamos Todos los cholos de luz Aquí somos 1.672.13 De grande Gran familia mexicana Lodece el spooky Hace pirata Chumli Van despechao Para el scrap Y vemos Nueve de Montana Esta noche Falpezo, spider Estúpido Esta noche Papelusa 2.13 Grande Ya venimos Virgen Morena Virgen Guadalupada Venimos A todos mis carnales Los cholos de más Aquí donde quieran Hasta que nos lleven A Chicago 2.13 Hoy 3.13 Viva la cumbia Viva la danza Somos villanotas Y que traza La cosa bórbara Soy Díaz Jerry Esta noche Para el famoso Zorri Fabián Villano Iván Este Vidal Ferio Marcos Chícharo Jerry Sonido Que no es Que no es Criseldas China Tati Panita Lumpita De Deida Puro villanotas En la casa Veracu Y el marito De marito Con sabor A Cristo De guerra Puro villanot Puro villanot Puro villanot Puro villanot La cosa bórbara Jorda y Carmen Victoriano Calimbo Joga Lado a Iván Lidal, ese braz rayadito, Colorado, Jerry, que se te ve con Lumpita, Carlos, Guerrero, USA. Frente, va, por loco, el color de Iván Lidal, dos, lazo de la blusa, te represento, aquí donde quiero un centro antito, es el next, hasta el enzado, ese bonito a los lados, salos, acá a Rari, esa voz se va a lo que para todo, no hay presencia, a ver, la, 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 así que se hagan su sabor, esto se va a Saculco, Acapulco, Guerrero, a ver, la, 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 si no lo hagan, Escuchalo, regalo, regalito, un saludo a mis cargalitos, ayer Guerrero, por la banda Villanin, Santa Noche, presente, Saraje, Suárez, niño, triste, granditos, señoros, Zomar, Gavila, planos, señoros, Diego, Tejero, Javitos, Paco y el Gorda, a gritos de guerra llegó toda la banda, raza, 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 locorra, matos locos, ensalos en la banda de Apoyeca, Guerrero, Zapos, Dupia, Scraby, Vengador, Boller, Juanita, Tólo, se faltaron, Brau, Ceballos, en la casa, puro Villanin, puro Villanin, puro Villanin, Lorda, Vega, Spooky, Hague, Victoriano, Rayito, Iván, Fabián, Callejas, El Chapalho, Guerrero, el famoso Colorado, Villanin, ¡Villanin! Fabián, Bras, que se escuchen, saludos, cabrón, porque interrumpen que hoy se vengo a representar. El famoso Soriano Mayor, Miguel Soriano. Pasen de interferencia, el solido al twist, y el Chaka Chaka, Mabel. Fabián, ¡Villanin! 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 Hacemos enirse en el programa de Junta y Rumba Comisión perfecta Escucha Un sonido que nació grande Sonido Nueva Rumba